Como lo mencionaba hace un instante en una charla que realizamos ya de la apertura, esta conferencia de usuarios se realiza a nivel mundial, en países como Estados Unidos, en los Emiratos Árabes, en la India, Europa, y aquí en Latinoamérica la hacemos en la Ciudad de México, en Sao Paulo y Bogotá. Bogotá para cubrir toda esta región andina, digamoslo así, ya que también tenemos clientes y prospectos no solo de Colombia, sino tenemos clientes aquí de República Dominicana, de Chile, de Argentina, de Paraguay, de diferentes países, en donde lo que hacemos principalmente es mostrarles nuestras herramientas, cómo sacarles el provecho y cuál es nuestra visión hacia el futuro, ya que contamos con la keynote de nuestro presidente, hablando de hacia dónde vamos como organización también. Excelente, y eso pues me trae a la mente algo muy importante, es hablar sobre las tecnologías emergentes como la inteligencia artificial. Cuéntanos de qué manera Manage Engine está trabajando la inteligencia artificial, cuál es el potencial que le ves y la tendencia, obviamente para el crecimiento de las empresas. Definitivamente, la inteligencia artificial es una tecnología que ya está entre nosotros. La estamos usando en diferentes medios a nivel de consumidores, como también a nivel empresarial. Cuando hablamos a nivel empresarial, hace ya algunos años, incluso, digámoslo así, durante la pandemia y el pospandemia, una de las aplicaciones más importantes que vimos era en la utilización de chatbots, en la gestión de servicios, cómo hago para automatizar diferentes procesos o cargas de trabajo que pueden ser manejadas de manera autónoma. Pero no es solo la única de las aplicaciones, también nos podemos aplicar en la ciberseguridad. Cómo la inteligencia artificial y el machine learning nos ayuda a detectar patrones de comportamiento de los usuarios para evitar esos ciberataques, la fuga de información, o alguien que probablemente no se siente cómodo en su puesto, en su trabajo, y aparece la típica frase, antes de irme voy a dejar borrando o haciendo algo de maldad dentro de la infraestructura. Ahí es donde la inteligencia artificial juega un rol muy importante. Hay muchas otras áreas en donde, combinadas con la tecnología, vamos a ver esas aplicaciones. Por esa razón, Manage Engine creó un equipo que se llama el equipo de investigación, lo llamamos Z-Labs, que es Soho Labs, ya que somos parte de Soho Corporation como organización, y ahí adentro hacemos investigación. Hoy hablamos ya de temas como la inteligencia artificial generativa, iba a decir, Gen AI, que es como la mayoría lo conoce al día de hoy, en donde también hablamos de ese tema de los lenguajes que utilizamos y qué información yo voy a compartir con estos proveedores. Todos sabemos, estos proveedores públicos como Microsoft, como Google, ya tienen sus modelos de inteligencia artificial, sus herramientas abiertas para los consumidores. El punto es, las organizaciones, ¿estamos preparadas para compartir información empresarial, información sensible, y subirla a estos proveedores públicos? La respuesta debería ser no. Deberíamos trabajar internamente con modelos más contextuales, modelos más aterrizados a nuestro negocio en un ambiente seguro, en términos de privacidad, en términos de control, en términos de compliance. Y ahí es donde estamos poniendo nuestro foco, que toda la ejecución de estos algoritmos de Machine Learning e inteligencia artificial se haga dentro de la organización y no compartiéndolas al mundo exterior. ¿Cuáles son esas buenas prácticas que se deberían tener en cuenta en las empresas para usar de forma correcta la inteligencia artificial? Y tú has hablado de algo muy interesante y es cómo se relaciona con la ciberseguridad. Definitivamente, parte de esas buenas prácticas sería entender la tecnología, entender para qué y por qué la vamos a usar, y por otro lado, entender también mi organización y la información sensible. Siempre hablamos de esa importancia de clasificar los datos. Si tengo una base de datos de clientes, si tengo un repositorio con información de, por ejemplo, documentos de identidad, tarjetas de crédito, todo eso es información sensible y no debería ser compartida. Entonces, delimitar ese espectro de qué se puede usar o qué no se puede usar es el primero de los puntos. El segundo es empezar a nivel organizacional, saber cuál es nuestra postura ante el uso de las herramientas gratuitas. Si la pueden usar para, por ejemplo, hablamos hoy por la mañana, a nivel personal yo podría decir, el próximo mes me voy de vacaciones a México y quiero que la inteligencia artificial me haga un plan de viajes. Ok, es información quizás abierta que se puede buscar cuáles son los mejores hoteles, las playas, etc. Pero a nivel organizacional yo no puedo tomar mi base de clientes o quizás mi proyección y decirme, basado en lo que vendí el año anterior que te subo este archivo Excel, generame el forecast para el próximo año. Esa va a ser una información sensible que yo la estoy compartiendo. Esa es la postura que la organización debe trabajar en decir, esto está permitido o esto no está permitido. Sabemos que los gobiernos están trabajando también en temas de regular el uso correcto de la inteligencia artificial y cómo lo vamos a hacer. Pero al mismo tiempo, esta tecnología sigue en desarrollo. Hoy hablamos de IA, ML del Machine Learning, Gen AI de la generación que puede generarme videos, puede generarme fotos, pero al mismo tiempo puedo usar para suplantar identidad, un video falso de alguien que jamás habló, pero la inteligencia artificial le hizo un speech mencionando quizás algo que no era lo que esa persona en la vida real lo dijo. Y también empezamos a hablar de los modelos contextuales. Cada una de estas cosas va a seguir evolucionando. Ya vamos a ver nuevos modelos, ya no solo los Large Language Models, sino los Small, los Mediums. Y que esos son los que las organizaciones tienen que usar. Los Large Language Models van a ser usados públicamente porque tienen grandes cantidades de datos y parámetros. Las organizaciones no deben montarse en ese camino de, me voy a usar un modelo público, un modelo Large, como lo hablamos ahora, sino hacer inteligencia contextual. Esa sería la recomendación. Excelente. ¿Cuál sería tu mensaje final? Obviamente para todas las compañías que están pensando en tener un software poderoso, potente y que les permita obviamente crecer como lo es Manage. En primera instancia yo diría entender para qué lo vamos a usar. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el outcome? ¿Cuál es el resultado que espero lograr? Porque una vez que piensas, planeas, organizas, esto es lo que quiero lograr, recién ahí vuelves y armas tu plan. Lamentablemente a veces no actuamos de esa manera y actuamos de una forma más impulsiva. Más un, todo el mundo está usando la inteligencia artificial, yo también la quiero. ¿Para qué? No sabemos, pero la quiero tener acá. Porque el resto o mi competidor tiene tal cosa, yo también la quiero. Sin pensar en las implicaciones a nivel interno. Entonces mi recomendación es organizar un plan, una estrategia, qué resultados, qué queremos esperar. Y basado en eso te puedes incluso dar el lujo, llamémoslo así, de investigar cuál es la mejor tecnología que te va a ayudar para lograr ese resultado. Pero no debería ser un lujo, debería ser en realidad el camino a seguir. Que de esta manera estamos correctamente preparados. Ok, muchas gracias Andrés. Y recuerden, si ustedes quieren seguirnos en este video, pues lo pueden hacer. Y además, obviamente comentar los diferentes temas que tenemos aquí programados para ustedes. Gracias y nos vemos a la próxima. ¡Suscríbete al canal!